Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Norte. Y hoy tuvimos la gran posibilidad de traer este homenaje a Evita, 100 años de Evita, la revolución de las mujeres, acá a la UNLA. Con ella, presentar el corto Primeras Sufragistas Nacionales, que nació en la Comisión de Cultura del Instituto Patria. ¿Cómo era votar por primera vez todas las mujeres? Y así fue que fui consiguiendo esos tréboles de tres hojas, yo les llamo así a las sufragistas nacionales, porque realmente ya están grandes, tienen que recordar, había que chequear todos sus relatos, grandes historias de estas grandes mujeres, que en algunos de los casos conocieron a Evita, personalmente tuvieron ese honor, esa distinción, como la de Zulema, y que hoy se verán reflejadas. Soy una de las sufragistas que quedamos cuando se ganó el voto femenino por Evita, y tuve la suerte de trabajar con ella. La primera conquista para la mujer fue el voto femenino, gracias a Evita, porque yo llego para eso al mundo, para hacer que la mujer sea libre, que pueda ser digna de hacer lo que ella quería, porque en esa época no me decían las mujeres que las queríamos convencer, no convencer, explicarle lo que significaba el voto. Pero mi marido no va a querer que yo vaya a votar, pero no te va a pasar nada, tenés que ir y poner el sobre nada más. Pero fue algo maravilloso. Hacer hoy esto es muy importante. Recordar a Evita, a 100 años de su natalicio, remueve muchas cosas, y más de la militancia de los 70, donde los chicos estaban muy comprometidos, eran muy solidarios, y no solamente Eva y Tito, sino todos los chicos que no están, llevaron la cultura de levantar todo esto. Y tenemos que hacerlo, estar todos juntos, y lograr que la patria vuelva a renacer, que volvamos a estar bien. ¿Cómo no vamos a conmemorar la primera vez que las mujeres, si estamos con Cristina acá, pudimos votar? Hace 70 años también. Entonces, que salió la elección, pero después ustedes votaron por primera vez en el 51. Pero estamos conmemorando también el voto de la mujer. Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Norte. ¡Gracias!